¡Gracias! Chicos, escucha, Manolo. A ver. Imagina que tienes un restaurante, como lo tenías antes, y tienes que contratar a un influencer. ¿Qué cosas tomas en cuenta para contratarlo? Primero, sus números. Ya. Segundo, que sea una buena influencia y que de verdad sean números reales, orgánicos. Sí, sí. Y la carisma que vaya de acorde a mis restaurantes. Ajá. ¿Por qué? Porque hay muchos influencers. El influencer tiene una carga negativa, ¿no? Creo que así. Hay influencers. ¿Saben por qué? Porque en China están regulando a los influencers y piden que tengan... ...piden que tengan un título para hablar de lo que están hablando. Dependiendo de qué tema vas a hablar. Son imágenes de apoyo. Vamos a ver imágenes que están pidiendo el Ministerio. Allá el Ministerio de Comunicación de Radio y Televisión en China dice que tienes que tener un título que certifique que estás hablando de medicina, de números... Claro, si vas a hablar de un tema tienes que ser profesional en eso. O tienes que tener una formación en eso. Experiencia sobre todo, ¿no? Claro que sí. Y esto va sobre todo para los streamers. Un streaming se caracteriza que es como un programa, ¿no? En vivo ellos transmiten en las plataformas y están una hora, dos horas hablando, hablando, hablando. Y esto va porque quieren hacer una limpieza de las redes sociales porque están muy sucias. ¡Ay! Me parece bien. ¿Qué opinan ustedes de los influencers aquí allá? Me parece muy bien. Me parece bien que se exija un profesor alipo dependiendo al tema de qué vas a hablar. Claro. Está bien. Bien, me encanta. Me parece una buena medida para aplicarla también en nuestro país. Yo no sé esa candra, chicos. Yo estoy un poco en contra porque hay muchos influencers que hablan de diversos temas, no solamente de uno. ¿Qué va a pasar con ellos? Oye, Fabio, Fabio, yo no te voy a hablar de arquitectura ni de medicina. Exacto. Y hay muchos influencers. No, claro. Pero tú eres presentador, Richard. Estamos hablando de influencers. Ponte que sea influencer. Ok. Digamos, no me animaría a hablarte de medicina, de ingeniería, de arquitectura. Claro, porque no lo sabes. O no sé. Y como presentador puedes también ser influencer, ¿no? Claro, pero hay influencers que no se basan solo en un tema, sino porque, no sé, les gusta hablar de belleza y al mismo tiempo les puede gustar la cocina. O puede hablar de unos temas que son más superficiales que se puedan hablar. Exacto. Por ejemplo, si es, si es cocina, cocina puedes, aunque no lo creas. Maquillaje. Hacer maquillaje. Pero a ver, déjense vainas, personas que dicen que son doctores y dicen que te pongas las siete fumadas poderosas en tu nariz, no, no, en eso hay que tener cuidado porque no es malo. Bueno, bueno. Bueno, influencers, pero bien, bien, entonces, bien, hay que mejorar. Yo me voy hacia abajo. Son influencers, ¿no? Tienen que ser personas que me gustan. No, y si la influyen tienen, pues, que ser. Zapatero a tu zapato. Zapatero a tu zapato. Chico.